Bueno, como ya le habíamos contado desde el comienzo de noticias, el VAR ahora nos está diciendo, ya está chequeado, nos está diciendo que el Blue está a 300, está a punto de bajar, sí, digo bien, de pasar la barrera de 300, pero no hacia arriba, sino hacia abajo. Muy importante, reitero, Dólar Med también sigue bajando, el riesgo país también sigue bajando, son todos datos importantes que podrían decir lo siguiente, se pueden interpretar lo siguiente, hay expectativas, están más desahogadas las cuestiones que se estaban planteando el gobierno, y entonces es como lo que lo están recibiendo los mercados, con un, bueno, está bien, y ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos un tuit de Sergio Massa que dice, los argentinos y argentinas nos demandan soluciones a sus problemas, orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo, soy consciente de las dificultades y de los desafíos, como bien señala el presidente del presente y el futuro del país. Bueno, el tema orden, ahora le voy a comentar algo que es muy importante sobre la palabra orden, orden y coordinación, ahora se lo cuento, no soy ningún salvador, dice Sergio Massa, la política no necesita salvadores sino servidores, y no lo soy porque los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona, se resuelvan con trabajo en equipo, correcto, trabajo en equipo y buena política, sobre orden y coordinación de esto mismo, utilizando más o menos las mismas palabras que en el Twitter, el primer Twitter, se refirió a lo que está pasando en estos momentos con la designación del primer ministro Sergio Massa, se refirió, el presidente de la nación, Alberto Fernández, dijo lo mismo, teníamos problemas de coordinación, llegó el coordinador. ¡Mari!